La novia de Fernan Flo, como sabemos, una de las incógnitas más grandes para muchos Ha sido conocer la novia de Fernan Flo Ha sido una de las preguntas que más se han hecho sus fans Hace años subió un video mostrando a su novia Donde conocimos a su novia 100% real, no fake Se los veía felices Pero bueno, dejándose de bromas Como sabemos, la vida personal de Fernan Flo ha sido muy secreta Manteniendo sus relaciones en privado En un directo que hizo Fernan cuando tenía 27 años Contó que nunca habría tenido novia Y como que alguien haya sido su novia formal Pero en la velada del año 3 Fernan dijo que fue con sus familiares, amigos y su novia Viene de El Salvador, tanto entrenador Eh, manager Eh, novia, familia No, Fernan Flo ya ha tenido novia y ustedes ni han enterado La cual la pudimos conocer en su entrada Ya que la acompañó hasta el ring Después de su pelea, ella estaba ahí Oh, por Dios, ahí está la novia de Fernan Cuidándole Su novia es allá mismo de El Salvador Estuvo ahí en todo momento Recordemos que el 7 de Julio cumplió nuestro jubilado 30 años ¿Cómo que 30 años? Pero si parece de 23 sigue igual ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!